¡Bendiciones! Somos los pastores Miguel y Addis Guzmán de la Congregación Cristiana NYC. Estamos viviendo tiempos extraordinarios como iglesia y queremos que seas parte. Sí, este miércoles 16 de marzo tendremos una vez más la visita de nuestro amigo y hermano Raymond Pozo en una gloriosa conferencia para la familia de hoy. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a estar de rodillas, orándole a nuestro Padre Celestial. Se para la fecha, miércoles 16 de marzo a las 7 y 30 de la noche en Congregación Cristiana NYC. Ubicada en el 647 East de la 180 calle acá en el Bronx. No es mi chiste, no es mi comedia, es su gracia y su misericordia que me permite llegar a ustedes. Así es que ya tú sabes, no te lo puedes perder. ¡Gracias!